Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy me encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimarlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres hallarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela vendar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas frían por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita Chiquitita sabes muy bien Chiquitita sabes muy bien Y desaparecerá Y desaparecer Y desaparecer Otra vez vas a bailar Y serás feliz como flores que florecen Chiquitita sabes muy bien Chiquitita no hay que llorar Las estrellas frían por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita Chiquitita sabes muy bien Chiquitita Que las penas vienen y van Y desaparecer Otra vez vas a bailar Y serás feliz como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas frían por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría Chiquitita 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 Gracias por ver el video.